Hola amigos, ¿Cómo se encuentran? El día de hoy les traigo la versión 2 del mod de Marvel's Spider-Man que subí hace un año al canal, si no lo han visto les recomiendo hacerlo ya que en este tutorial solo me limitaré a mostrar todo lo nuevo que agrega este mod, más no lo que ya enseñé en ese video. También les recomiendo que para instalar esta nueva versión, lo hagan en un GTA totalmente nuevo, ya que si tienen la versión anterior es probable que no les funcione este mod. Bien, antes de comenzar con la instalación primero necesitamos descargar estos dos archivos que son necesarios para un buen funcionamiento del mod. Los links de todos estos los encontrarán aquí abajo en la descripción. Una vez descargado extraen los WinRAR. Se dirigen a la dirección de su GTA San Andreas. Abren la carpeta del Limited Juster, copian todo el interior y lo pegan en la carpeta de su GTA. Y repiten lo mismo con la carpeta Essentials, copian el interior y lo pegan en su GTA. Hecho esto ya podemos proceder a instalar el mod. Para esto se van a la página del creador y bajan hasta esta parte para descargar el mod junto con sus dos actualizaciones. Extraen los tres WinRARs. Abren la carpeta de su GTA y la del mod. Copian la carpeta Spider-Man by J16D, y la pegan dentro de la carpeta Mod Loader de su GTA. Luego van a Particle Effects, Replacing Effects Files, copian la carpeta Overdose Effects más Spider-Man Particles. Y la pegan dentro de la carpeta Models del mod. Ahora para instalar las actualizaciones abren las carpetas, copian la carpeta Mod Loader, y la pegan en su GTA. Y realizan los mismos pasos con la segunda actualización. Y listo, el mod ya está instalado, ahora vamos al juego a ver todo lo nuevo de esta versión 2. Como ya saben, para abrir el menú del mod presionamos CTRL más O, y activamos la opción de Spider-Man Mod. Ahora si, pasemos a ver lo nuevo de esta versión. En cuanto a menú, se agregó un mapa de San Fierro con nuevos coleccionables. Estas son las 10 mochilas de Peter. Y los 10itos o lugares para visitar. Con la Y pueden activar o desactivar la leyenda. Se añadieron nuevos trajes, aunque para desbloquear algunos necesitamos subir de nivel. También se agregaron nuevos poderes especiales, modificaciones y habilidades, pero estos los veremos más adelante. Se añadieron biografías de 8 nuevos personajes. En la pestaña de movimientos podemos darle a la Y para ver los controles en teclado. Y se agregó una pestaña de estadísticas. Ahora podemos girar por las esquinas de los edificios con espacio más B doble más A, o D, según corresponda. Al pelear podemos usar la F para acercarnos al enemigo. Con clic izquierdo peleamos. Y si lo mantenemos presionado podemos pelear en el aire. También podemos pelear con clic derecho más F. Se añadieron 8 habilidades de telaraña, con tabulación las seleccionamos y con la E disparamos. La primera habilidad es el lanzatelarañas, sirve para cubrir a los enemigos. Explosión conmocionante, expulsa a los enemigos por los aires. Telaraña de impacto, atrapa a los enemigos al instante. Spider-Drone, despliega a un dron que atacará a los enemigos. Telaraña eléctrica, aturve a los enemigos y se expande a los más cercanos. Matriz de suspensión, lanza al aire a los enemigos y los mantiene allí por un tiempo. Arachnobomba, atrapa al instante a todos los enemigos cercanos. Trampa, lanza un cepo de telaraña activado por láser que incapacita a los enemigos. Este último se puede usar para pegarlos a los pisos, paredes o entre ellos mismos. El primer poder es la telaraña de flor, que consiste en saltar y lanzar telarañas a todo lo que veas. Señuelo holográfico, genera señuelos que confunden a los enemigos y se desvanecen. A prueba de balas, crea una armadura a prueba de balas por un tiempo. Spider bro, llama a un de hoy de araña para que te ayude en el combate. Choque de onda negativa, crea un golpe de onda de energía negativa. Pumetazo eléctrico, da golpes que electrocutan a los enemigos. Arroquear, sacamos volando a los enemigos con una guitarra eléctrica. Proyector borroso, crea un campo de distorsión capaz de anular la visión de enemigos desprevenidos y evitar que te detecten. Gravedad baja, disminuye la gravedad mientras estás en el aire. Escudo de defensa, crea un escudo de energía capaz de absorber temporalmente todo el daño. Fuego de espíritu, canaliza ondas inestables de energía etérea dañina proveniente de algún lado. Por ahora los brazos del Iron Spider no están habilitados, pero posiblemente en una futura actualización estos sean implementados. En las modificaciones tenemos cuatro nuevas opciones. Auto-Aim es para activar o desactivar el auto apuntado. El Drive Vehicles es para poder conducir vehículos, algo que no se podía hacer en la anterior versión. Friendly Neighborhood es para que la policía nunca nos persiga. Throw Vehicles doors es para lanzar las puertas de los autos con Q más E, pero tengan cuidado que esto está en beta y puede causar craseos. En la pestaña de habilidades podemos ponernos mejoras. En Innovador tenemos el ataque sorpresa, que nos permite eliminar enemigos con F mientras estamos en el aire. En Defensor tenemos la esquivada perfecta, que con clic derecho más Shift nos deja esquivar ataques cuando nuestro sentido arácnido se ponga a full. También podemos contraatacar si mantenemos el clic izquierdo después de esquivar. E Intervalo de esquiva, que aumenta el tiempo para evitar un ataque y hacer una esquivada perfecta. En Lanzador de Telorañas tenemos la patada de Columpio, la cual activamos con clic izquierdo mientras estamos en el aire. Ariete, con esta habilidad la patada Columpio noqueará a los enemigos más fuertes. Potenciador de impulso puntual, presionamos Shift al llegar a un punto para impulsarnos. Acrobacias aéreas, mantenemos F más B doble A S o D para realizar trucos en el aire y así conseguir experiencia. Recuperación rápida, damos Shift mientras ruedas al aterrizar para volver a impulsarte. Salto cargado, mantenemos presionado espacio para tomar impulso y luego Shift para dar un gran salto. Existen tres tipos de eventos en la ciudad. Las persecuciones, las cuales ocurren mayormente por San Fierro. Usamos la Q para subirnos al auto. Y con clic izquierdo sacamos a los criminales del vehículo. Las misiones, estas consisten en pelear con varios matones que Spider-Man encontró en una azotea de la ciudad. Podemos derrotarlos ya sea de manera sigilosa. O enfrentándonos directamente con ellos. Y por último las olas de enemigos. Aquí nos soltarán tres rondas con diferentes criminales que debemos derrotar. Les dejaré un montaje con música épica de fondo en lo que termino con las tres olas. ¡Gracias! 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 Finalmente, para desactivar el mod volvemos a abrir el menú con Control más O, y desactivamos la primera opción. Amigos, espero que les haya gustado el video de hoy. Recuerden visitar las redes del creador del mob. Y no olviden suscribirse, comentar, dejar su like y compartir el video para seguir trayendo contenido, conmigo será hasta otra oportunidad. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!